bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mis colecciones acá mostrarles unas cositas nuevas que salieron no se olviden que el domingo vamos a estar otra vez en vivo a las 21 horas así que los espero a todos y bueno ahora paso a mostrarles lo que entró hoy no